Noticias Se profundiza la división interna entre los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional en Puebla, Morena, ante el aumento de las tarifas del agua potable aprobadas por el Congreso del Estado. Hay dos posiciones encontradas, aquellas que están a favor de los designios del gobernador Miguel Barbosa y por el otro lado, los antibarbocistas, quienes simplemente se le oponen. Ayer lunes estuvo en Puebla el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, muy conocido, quien defendió el aumento del 4,7.6% de las tarifas del agua potable, a señalar que solamente se trata de un ajuste de precios por la inflación. Fernández Noroña justificó que tras la privatización del servicio, no se puede dar marcha atrás a los contratos firmados, ya que la empresa concesionaria podría defenderse hasta en tribunales internacionales. Gerardo Fernández Noroña, defendiendo la posición del gobierno del Estado de Puebla. Inclusive, abajo de lo que ha habido de incremento en inflación, sería en todo caso un ajuste. Yo creo que hasta manejaron mal las cosas, hubieran dicho, hagamos un ajuste con base a lo que la inflación ha aumentado y dejemos que el oro se incremente en base a la inflación, que no es un incremento, sino es mantener su valor real. Yo creo que eso es lo que hubiese planteado. Pero si ese es el argumento, a mí me parece que quienes están teniendo linchadas, quienes votaron un favor, pues deberían regresar a su posición. Y, insisto, no conocía el tema, no estoy conociendo a Ute Pronto, muy diferente a cuando en el Estado de México, los tiempos de Noma y el movimiento, y aceptó el rebarcamiento de los pagos de servicios a automovilistas del Estado de México, digo, pues eso es una locura, porque además de que no es un gobierno nuestro, no había justificación. Aquí, si están hablando de cuatro años sin modificar la tarifa, pues tiene sentido, inclusive se me hace poco el incremento para los empresarios, para el manejo industrial. Pero no sé concretamente cómo está el tema del agua aquí en Puebla. La verdad es que hasta un medio reposo se privatizó. Y eso más bien es lo que debería hacer marcha atrás. Además, hay contratos, inclusive las empresas creadas pueden ir a tribunales extranjeros, tribunales internacionales, y eso ha ejecutado el tema. Y, de hecho, a nivel federal, nosotros tenemos pendiente una ley federal del agua que urge que resolvamos, sobre todo, comillas, en lo que está pasando en Nuevo León. Yo estoy convencido que debemos recuperar todo el manejo del agua, o que las empresas privadas deben consumir solo el agua que ellos mismos produzcan en sus plantas de tratamiento, produzcan, entre comillas. Ahí Gerardo Fernández Noronha también descalificando lo que ocurrió el sábado pasado en el Hotel Plaza Poblana, durante una reunión de apoyo a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, cuando diputados locales de Morena fueron abucheados y hasta golpeados, se sabe, para que salieran de este evento acusándolos de traidores. Ayer lunes, también el diputado federal Alejandro Carvajal, acompañado de David Méndez y Ormar Jiménez, anunciaron que van a interponer amparos colectivos tras la aprobación del Congreso de Puebla por el incremento al costo del suministro de agua potable. El diputado federal Alejandro Carvajal justificó el abucheo contra los legisladores locales de Morena el sábado pasado en este evento partidista, al acusarlos de formar parte del viejo régimen. Incluso el legislador admitió que el diputado local, Fernando Sacia, recibió una bofetada por parte de Jorge Méndez Espínola, padre de David Méndez Márquez, presente en esta red de prensa, además exsecretario de Gobernación Estatal en la actual administración de Miguel Barbosa. Aquí la voz del diputado federal Alejandro Carvajal y esta confrontación interna de Morena por aquella bandera política que ellos sabían que no iban a conseguir. Un ánimo fuerte de molestia en contra de algunos diputados que con sí mismos, en lugar de explicarle a la ciudadanía por qué aumentan el costo del agua, por qué votan así, pues se sientan ahí como si no pasara nada. Creo que es totalmente natural, cualquier grupo político donde haya... Hay dos proyectos, para ponerlo en claro. Un proyecto de los que siguen en el viejo régimen y otro proyecto de gente que quiere que cante. Y esos dos proyectos se molestaron o se enfrentaron el día sábado. Entonces hay que entender, en Morena solamente cabe el proyecto de la izquierda, no cabe el proyecto de los mismos de antes, que quieren saquear, que quieren venir a engañar con falsa retórica a la ciudadanía y decir que hubo un enfrentamiento. No hubo un enfrentamiento, hubo un señalamiento directo a quienes están traicionando el voto popular y al movimiento de muchos años donde mucha gente murió y donde mucha gente dio su vida. Por eso eso es muy serio, esto no es un tema de una bocetada, es un tema de la pelea de un proyecto en donde hay un grupo de saqueadores que quiere seguir con las mismas prácticas, hay un grupo de militantes que quiere reivindicar el mundo. Golpes, desencuentros, polarización. Morena sin autogobierno y claridad de miras en Puebla. Un partido, evidentemente superado por sus intereses personales y de grupo. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.